A los nombres, es escrito, es el Señor, no, a los nombres, dado, a los nombres, es escrito, es el Señor. ¡Suscríbete al canal! Y será lleno a la tierra de su gloria, se cumplirá como la sangre sube la mano. Y será lleno a la tierra de su gloria, se cumplirá como la sangre sube la mano.